Pero ya, 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 empezamos a movernos, empezamos a movernos Desmontados, ¿no? Sí, sí, claro, claro Hacia ellos, full, enganchar apenas tengamos rango, solamente va a dos DPS a rango Avisa, printemos Ahora, por favor, sobrecarga hacia el camino, se engancha, carga hacia el camino Hay una galatina atrás de un pila Están montados, ¿eh? Vamos, cargar, mataron lo que esté desmontado, mataron lo que esté desmontado, cargar Perseguirlos hacia el sureste, perseguirlos full hacia el sureste Hay una galatina, hay una galatina ahí cargando Tranqui, tranqui, tranqui A nosotros no hace daño, perfecto Bien hecho, mataron las galatinas ahora, no dejaron correr Tengo uno desmontado a mi izquierda Lo curo yo, lo curo yo Es un arco, es un arco Full push, matar, full push y matar a todo lo que nos encontremos Full push y matar a todo lo que haya Vale, tengo que... Se están bajando para atrás, se están bajando para atrás Ok, vamos a dar la cara hacia atrás, vamos a dar la cara hacia el norway ahora El pin se están bajando Ya no, 4-1 No más, basta chicos, recoger lo que pongamos ahí y dar la cara Son 4-1 Autogremio vino Bueno De élite se llama No importa Blackflag vino Blackflag vino Al sur, al sur hay gente que no puede montar, eh Hay una mini-bloom que viene por la izquierda No nos deja montar al sur, eh Ok Vamos a bajarnos todos y vamos a pelear contra los que hayan Pero kiteamos hacia el noreste, solamente kiteando En todo momento kiteando, en ningún momento dejar de kitear Ir playando hacia atrás, todo momento hacia atrás, todo momento hacia atrás Cuidado con los bichos del Terry, que pegan a lo mismo Vamos a teatro, bro Aquí tenéis Aquí tenéis Camlan Sobre nuestro jueces, sobre nuestro jueces hay resets, bro Seguir kiteando, bro, necesitamos tiempo, necesitamos tiempo, necesitamos tiempo Seguir kiteando, todo hacia arriba, sprintear si innecesario Dale, quiero Blackflag, güey, ven Full sprint, full sprint, todo norte Posiciones Galatinas en el norte Cuidado para el Galatinas Si podemos desbujar hacia Galatinas estaría perfecto Silencio en el norte Me muero Me muero A ver, todavía no Pero Ok, tenemos que hacer el giro ahora El giro es ahora El giro es ahora, chicos Hay que girarnos ahora Hay que golpear ahora Hay que golpear hacia el camino, eh Hay que golpear hacia el camino Es el único lugar donde podemos golpear ¿En Camlan? Chico, ¿En Camlan? ¿En este Camlan? ¿Podemos golpear en ese 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 Camlan? Seguir golpeando a ese cambrón Un reset donde esta Pipa Hay ahorita Desde arriba Pipa Norte, Norte, seguir corriendo a Norte chicos Hay gente de Blackpaw Pulsiones y pushar Hay un reset para nosotros Vamos Kero, estoy ayudando bro, todo lo que puedo Eh Seguir Norte, seguir Norte, seguir full Norte Vale, Bobby Yo creo que palmo Dale, dale bro, sigue corriendo Yo te pongo escudos a ti Sigan Norte Sigan full Norte Hacia el camino Y dejar de golpear ahora, solamente hacia el camino Tenemos otro flank a la izquierda Ignorarlo, todo el camino Si algo yo me quedo Pero cruzar es el camino Aquí no salgo Camino, 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 camino Camino, camino Creo que no vas a poder salir Kami Ve hacia arriba Kami No puedes pasar porque golpeaste el escarabajo Cruzar, cruzar, cruzar Cruzar, cruzar, cruzar Necesitar un healing Hacia arriba, hacia arriba Si no, si no cruza Como quieras No, ya no podía ya Ah, disengage Una blue por el Norte En este mapa de Weymour Hills Otra Un saludo